Yo subí al escenario a las 4 de la mañana, igual que hoy, por una situación donde involucra la misma empresa que organizó este evento. Una irresponsabilidad y una falta de respeto ¿Hacia ustedes el público? Escándalo en Venezuela. Esto acaba de pasar con Romeo Santos. El bocetero de Romeo Santos dejó mucha tela que cortar, no por la presentación del artista, sino por los detalles logísticos y de organización que causaron un retraso significativo de más de 6 horas. ¡Caracas! ¡Caracas! Lo primero que quiero decir es mil disculpas por esta situación y no quiero tapar a nadie, no voy a cobrir a nadie, voy a hablar sin diplomacia esta noche. Ayer, ayer, yo subí al escenario a las 4 de la mañana, igual que hoy, por una situación, perdón, situación, donde involucra a la misma empresa que organizó este evento. Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes y al público, y luego hacia los músicos, los técnicos y el servidor. Luego de varios días han habido varias reacciones, incluidas la del cantante Omar Enrique, quien tiene una productora de eventos, además del fiscal Tarek William Saab y el propio Nicolás Maduro. Enrique destacó que no cualquiera puede producir eventos de esta magnitud sin tener noción de la organización. Se va a acabar la vagabundería. Venezuela es un país serio, que se respeta. Y sobre todo se respeta al público, que no tiene la culpa de las cosas que hagan otras personas. Por otra parte, Tarek William Saab ordenó investigar a quienes están detrás de las empresas encargadas de la producción y venta de boletos para este show que estuvo marcado por irregularidades. William Saab informó que la fiscalía 24 en medio de las investigaciones detalló que viene el bloqueo de activos de las personas que están a cargo de estas empresas. Además, el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con más de 400 kilos de cocaína en 2015 en República Dominicana. Aparentemente, este hombre contó con la complicidad interna del lugar de reclusión. Según lo que informó el fiscal, el director del reclusorio es cómplice y se encuentra privado de libertad por estos hechos. Este hombre, preso por narcotráfico, presuntamente cumple condena en el rodeo 2 y también tuvo responsabilidades en el show que ofreció Anuel AA en marzo de este año, también en la base aérea La Carlota. Luego de este escándalo que se desprende a raíz del concierto de Romeo Santos realizado en la base aérea La Carlota y donde los más afectados fueron los fanáticos, ¿qué medidas crees que se deben tomar contra las productoras previo a la autorización de cualquier evento? Mil disculpas por esta situación y no quiero tapar a nadie, no voy a cubrir a nadie, voy a hablar sin diplomacia esta noche. Yo subí a la escena de las 4 de la mañana, igual que hoy, por una situación donde involucra a la misma empresa que organizó este evento. ¿Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes y el público? Un escándalo en Venezuela. Esto acaba de pasar con Romeo Santos. ¿Romeo Santos? Es uno de los cantantes más queridos y populares a nivel mundial. Pero lo que acaba de pasar en Venezuela es algo brutal. Y es que salió a cantar a las 4 de la mañana. Gente que llegó desde las 7 de la noche lo estuvo esperando horas. ¿Romeo Santos? Sí cantó. Y le echó la culpa a los organizadores diciendo que ellos cometieron errores por los cuales su público, sus músicos, su equipo y él están sufriendo las consecuencias. Pero eso no es todo. Tras el escándalo, se reveló que uno de los responsables de la empresa que producía el evento lo hizo desde la cárcel y es que está preso por terribles delitos. Ahora bien, muchos están atacando a Romeo Santos diciendo que tal vez fue culpa suya salir tan tarde y que ¿qué error pudieron haber cometido los organizadores para que se haya postergado el concierto tanto tiempo? Otros en cambio lo felicitaron y aseguraron que era un profesional porque incluso, aunque habían pasado varias horas, él aún así salió a cantar para no fallarle a su público. Algunos más les estalla la cabeza por saber que uno de los organizadores es un c*** que realizó el concierto desde la cárcel. Ahora bien, el organizador, apellidado Araujo, fue detenido en 2020 cuando una aeronave de su propiedad se le encontró casi 500 kilos de sustancias prohibidas. Pero aún así la empresa de este hombre ha organizado muchos eventos en Venezuela y muchos creen que esto es para poder limpiar sus ganancias oscuras. Lo que es una realidad es que el concierto de Romeo Santos tenía que empezar a las 8 de la noche que hubo gente que llegó a las 7, pero hubo otros que llegaron todavía aún más temprano y que al final terminó cantando hasta las 4 de la mañana sin dar explicaciones claras, pero sí culpando y responsabilizando a los organizadores con mucha gente que incluso ya se había ido y la que estaba esperando pues también ya estaba dormida o arte. Sí, muchos no pueden creer lo que acaba de pasar en Venezuela. Hasta la vista! Subtitulado por Javier